¿Cuánto tiempo serían capaces de ocultar que llevan una doble vida? Me molesta que me haya puesto entre la espada y la pared, rogándome que no le diga nada a mi mamá. Tengo miedo que mi esposa se entere y ella me deje. Me decepciona que mi padre sea un cobarde. Mi papá tiene una casa chica. Viernes, 5 y media de la tarde, Azteca 1.